Hay muchas formas de contar las características de cualquier auto nuevo, pero una de las maneras más creativas de contar la potencia que tiene es esta que descubrí. Dado que uno no va por la vida arrastrando trenes con el auto, tal vez esta forma de demostrar la capacidad de arrastre y remolque de un vehículo resulte un poco rara, pero es espectacular. Se trata de una acción de Land Rover. La marca asegura que el Discovery Sport utilizado en el video es un vehículo de serie sin modificar su parte mecánica. Lo que sí se le instaló fueron unas guías para mantenerlo encarrelado durante todo el recorrido. El tren pesa 108 toneladas, que es más o menos lo mismo que pesa un avión de pasajeros Boeing 757 o 60 veces el coche. El auto, de poco más de 2 toneladas, arrastró el tren a lo largo de 10 kilómetros usando el sistema electrónico de control de tracción de la marca, equivalente a las marchas cortas propias de los todoterreno. Hace algunos años Volkswagen hizo una demostración de fuerza parecida, arrastrando un Boeing 747 de 155 toneladas y, más recientemente, un camión Volvo FH16 arrastró 750 toneladas a lo largo de 100 metros.